La senadora Farideh Raful mostró este martes su desacuerdo con la medida del gobierno de suspender el programa de visados para los estudiantes haitianos y pidió reconsiderar a Luis Abinader esa decisión. La legisladora del Distrito Nacional por el gobernante partido revolucionario moderno PRM calificó como un error suspender ese servicio a los estudiantes indefinidamente. La congresista dijo que el mensaje correcto que debe de dar el gobierno es fortalecer y ser más minuciosos con los procesos si se avizoran irregularidades. Suspender indefinitivamente el programa de visados a estudiantes haitianos es un error. El mensaje correcto es fortalecer y ser más minuciosos en los procesos si se avizoran irregularidades. Consideramos. Posteó en su cuenta de Twitter Farideh Raful. Raful declaró que su postura no implica que no apoye las medidas del presidente Luis Abinader, pero entiende que el tema de los estudiantes es diferente. Nadie ha dicho que no respalda las medidas tomadas por nuestro gobierno en el caso de Haití. Por el contrario, más allá del tema estudiantil, apoyo eficientemente la intervención del presidente en el caso de Haití, así como su justo llamado a la comunidad internacional, que quede claro, abduo. Además de la suspensión indefinida del visado a los estudiantes haitianos, el Consejo Nacional de Migración anunció que auditará el plan de regulación de extranjeros del gobierno pasado en búsqueda de transparentar la migración en el país. Gracias por ver el video.